Es un puticlub, no es una sede. Es un puticlub, no es una sede. Es un puticlub, no es una sede. Soy el traidor, ni obrero ni español. Sancher, abricción, Sancher, abricción, Sancher, abricción, Sancher. ¡Psychópatas! ¡Psychópatas! El Rey tiene que venir primero en la estrella al final. No, no, claro, tiene que ser. Desinfección, desinfección, Pedro Sánchez a prisión. Desinfección, Pedro Sánchez a prisión. ¡Qué parratas a prisión! 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 ¡Está en español! ¡Está en español! ¡Está en español! ¡Adáyan a сердire! ¿Está en momenta? ¡Está en español! ¡Está en español! ¡Fuera! 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 ¡Fu Un día más estamos en verdad. Un día más estamos en verdad. PESOE, traidor, ni obrero ni español. 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 PESOE, traidor, ni obrero ni español.